¿Estas haciendo esto para el gram? ¿Eso? Sí Ahora lo que estamos haciendo es limpiando aquí por donde va a pasar el cancel pero te pasaste no wey, ahí no va a pasar el cancel esa para que la quitas esa para que la quitas y aquí no va a pasar el cancel de todas maneras vamos a mover esta roca vamos a mover esta roca vamos a hacer espacio aquí lo que vamos a hacer es ir a una pala hay que arrastrar y cuando hay un hoyo abajo vamos a rolar aquí el hoyo que ya está aquí tenemos que rolar esta y es más los boxeadores si piensan no te creas no quiero ofender a ningún boxeador mirando este video ok sure we can ya 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 voy a mover esta y lo bueno que se vea esta parte es muy lento, veamos yo seguro que no tengo problema desde aquí pa 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 para rodar este para acá dejar espacio para que este rodale aquí we're done